Marte Santo Del Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo del 21 al 33 y del 36 al 38 En aquel tiempo estando Jesús a la mesa con sus discípulos se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quien lo decía Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quien lo decía Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé ese trozo de pan untado Y untando el pan se lo dio Judas, hijo de Simón el Iscariote Detrás del pan entró en él Satanás Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Como Judas guardaba la bolsa Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas después de tomar el pan salió inmediatamente Era de noche Cuando salió dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijitos, me queda poco de estar con ustedes Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes Donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad, les digo No cantar al gallo antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús En víspera de su muerte Y saber que pudo sentir su corazón cuando al hecho inexorable de su muerte Se añadía la humillación de la traición de sus propios compañeros El grupo de Jesús iba a quedarse golpeado por la definitiva ausencia del Maestro Pero lo que más impresionó fue cuando le dice que uno de ellos, de sus discípulos, lo iba a traicionar Y cuando predice que uno de sus seguidores más cercanos, Simón Pedro, lo negará cobardemente A pesar de que en ese momento asegura, con presunción, daré mi vida por ti Los otros huirán al verle detenido y clavado en la cruz En verdad era de noche, como dice el texto Nuestra atención se centra estos días en este Jesús traicionado, pero fiel Abandonado por todos, pero que no pierde su confianza en el Padre Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y pronto lo glorificará Dios Podemos imaginar la situación en la mesa Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús ¿Pero quién? Seguramente que todos nosotros, de haber estado en la mesa, nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos ¿Será posible que yo sea el que lo va a traicionar al Maestro? Y la verdad es que la respuesta es sí Cada vez que a pesar de que sabemos que lo que vamos a hacer es contra la fe Contra nuestro prójimo, contra Dios mismo Y lo realizamos, estamos actuando de la misma manera que Judas Estamos traicionando la confianza de Jesús Él nos llama amigos, nos ha llamado para seguirlo Y para ser un instrumento de su amor y de su gracia Y en lugar de ello preferimos nuestros propios caminos, nuestros propios intereses El mismo Pedro que amaba con todo su corazón a Jesús Que decía estar dispuesto a morir por él Lo negará no una, sino tres veces Igualmente nosotros lo hemos negado muchas veces No tenemos fuerza para ser fieles Pues esta fuerza viene de Dios El amor al Maestro y al poder del Espíritu que mora en nosotros Son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles Busquemos en estos días crecer más en el amor La traición no es solamente patrimonio de Judas Lo es también de los demás discípulos Quizá Judas lo traicionó porque se sintió traicionado en sus expectativas Él creía realmente que Jesús era el Mesías Pero también creía que Jesús se había traicionado a sí mismo Al rechazar a los que habían querido hacer de él un salvador político Ahí fue donde dejó de ver el sentido En que no valía la pena seguir con aquella historia Es más, habría de terminarla, darle un final Pobre Judas, no había entendido nada Pero Jesús no pierde el ánimo Y entre contradicciones nos da la lección De que cuando una obra viene del Padre Este se encargará, junto con su Espíritu De no dejarla morir Pese a las amenazas de la fe en su Padre Hay que vivir con la posibilidad De que también nosotros podemos traicionar a Jesús y el Evangelio Esto sucede cuando lleguemos a olvidar los contenidos de justicia De misericordia, de amor, de perdón Cuando dejamos de evangelizar No nos extrañemos de que la traición Este rondando nuestra propia casa Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones